Ya vi como he estado dominando el balón Con razón no me salía Ya sé que hacer para la próxima No me sale, no me sale ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Dominadas de fútbol como tú lo hiciste Es que te estaba viendo y lo haces a la perfección Es que no te diste cuenta Todos los errores que estás cometiendo Los cuales son Ah, con razón Ahora sí, a ver Ok Tranquilo Exacto, muy bien ¿Ves qué fácil? Claro, facilísimo ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de Los Titanes Yo soy Capi El día de hoy hablaremos de un tema muy importante Los errores más comunes que cometes A la hora de aprender a dominar el balón Que son los que te hacen desesperar, desistir Y mejor ni intentarlo Si tú puedes evitar estos cinco errores Te garantizo que tu dominio de balón Se hará más fácil Lo harás de mucha mejor manera Y sorprenderás a cualquiera Así que dejemos de hablar Y comencemos con este video Inflado o desinflado Muy bien amigos Vamos a proceder a desinflar el balón Vamos a ver Qué tal Cómo se siente Tampoco lo vamos a dejar así Súper ponchado Pero Sí algo considerable Ahí va, ahí va, ahí va Poco a poquito Creo que ahí está bien cracks Suficiente Muy bien Vamos a probarlo Muy bien cracks Ahora vamos a proceder a inflarlo Lo suficiente Para Que Este Mucho Más Duro El balón Así que Yo creo que A ver Ahí está Suficiente cracks Pues cracks Déjenme decirles Que desinflado El balón No se siente tan duro Se siente más suavecito Es un poquito más cómodo Pero mucho más inestable No se me hizo muy agradable Dominarlo de esa manera En cambio Estando inflado Sentí mayor control Como que no se me escapaba tanto Pero si un poquito Dolía más el pie Nada grave Claro que hay una diferencia notable Pero preferiría que esté Un poquito más inflado Para mayor control Muy bien cracks Como se habrán dado cuenta Es una experiencia diferente El dominar Con un balón inflado Con un balón desinflado Aquí ya depende de cada quien Cómo se acostumbren Cómo se acomoden Lo ideal es que lo pruebes tú mismo Y que no te guíes con lo que te dicen los demás Tal vez tienes algún amigo que te dice Es mejor dominar el balón Cuando está desinflado Tú comienzas a practicarlo De esta manera Pero lamentablemente No te acomoda Y tus entrenamientos Tu curva de aprendizaje Se volverá más complicada Porque te estás adaptando A la forma de alguien más Así que en cuanto a la presión del balón Pruébalo tú mismo Y siempre elige La que más te acomode Pegarle muy fuerte Cuando vamos comenzando A dominar el balón Es muy común Que nos suceda este tipo de cosas Como no tenemos mucha práctica No medimos bien nuestra fuerza Y por querer controlar el balón Le terminamos dando demasiado fuerte Lo que genera que este se eleve demasiado Y esta es de las formas más incómodas De dominar el balón Tener siempre el balón arriba Te exige mayor fuerza Y mayor control Y que tengas una buena observación A tu alrededor Porque seguro te vas a estar moviendo demasiado Por la fuerza de los impactos En pocas palabras Aún no tienes un entrenamiento previo Y tú ya te la estás poniendo difícil Lo estás haciendo en modo complicado Y para que tu aprendizaje sea más sencillito Hazlo suave No te la compliques Los toques siempre debes de hacerlos Justo en el centro del balón Y no tan elevado De preferencia Que no supere la altura de tus rodillas Para que así reduzcas tu fuerza No te cansarás tanto El control de balón No viene tan arriba Viene muy abajo Entonces es más fácil para ti No te estarás moviendo De izquierda a derecha Adelante a atrás Y de esta manera Aumentará el número de dominadas Que puedas realizar Anticiparte de más Esto también es un factor importante Puede que tengas buena técnica Pero si no tienes el timing correcto Puede afectar brutalmente tus dominadas ¿A qué me refiero con el timing? Me refiero a que esperes exactamente Cuando el balón caiga Muchas veces cuando vamos iniciando en esto No tenemos un buen ritmo Nos desesperamos Y queremos estar golpeando rápidamente al balón Porque tenemos ese miedo De que se nos caiga Se nos escape Nos aceleramos Nos alocamos de más Y el balón aún no cae Y ya le estamos pegando Lo que genera que se eleva Y se eleva Y se eleva más Perdemos control del mismo Y hacemos bien poquitas Lo más recomendable Es que te relajes No te desesperes Y pongas mucha atención De cómo sube y baja el balón Para que justamente Cuando este vaya bajando Es cuando debes de colocar Tu pie, tu rodilla O cualquier parte de tu cuerpo Para que este balón Caiga sobre de ella Y puedas darle un toque suave Como te comentaba en el punto anterior No tan fuerte Para que este no se eleve Si tú haces este pequeño toque Justamente cuando el balón vaya cayendo No tendrás que imprimirle demasiada fuerza Será más sencillo para ti Y créeme que así No te la complicarás para nada Hacerlo con la no dominante Esto es otro error muy común Que cuando vamos comenzando a aprender A hacer unas que otras dominadas Queremos vernos pros Y hacerlo con ambas piernas Esto en ocasiones puede ser un error Porque si no tienes bien entrenada Tu pierna dominante Y ya quieres pasar a hacerlo Con la no dominante Se te va a complicar demasiado Ojo No me refiero a que simplemente Domines con un solo pie Porque eso también puede ser fatal Aparte de que te ves muy mal Y es muchísimo más cansado Desgastante Y nada controlado Lo que sucede aquí Es que si ninguna de las dos La tienes bien controlada Va a ser un caos total Siempre es importante tener Por lo menos Una de nuestras dos piernas Mejor capacitada que la otra Ya que esta Es la que va a ayudar A la no dominante A la más torpe Por así decirlo A que mejore más rápido Lo que puedes hacer aquí Es estar realizando Dominadas con la más fuerte Y de vez en cuando Hacerla con la más débil Que sería la no dominante Si poco a poco Una pierna ayuda a la otra Vas a ir mejorando considerablemente Y prácticamente Estarías entrenando las dos Lo ideal aquí Es que ambas piernas Tengan casi el mismo nivel Para que en un futuro Puedas dominar con ambas De una forma muy sencilla No romper tus récords Esto es muy clásico A todos les llega a pasar Que a veces Si medio dominan Hacen una que otra Tienen un buen control Tal vez dominas Cinco o diez veces Pero por alguna extraña razón No pasas de ahí O siempre se te cae Te pones nervioso Lo que tú quieras Pero nunca pasas Nunca rompes tus récords Y eso es lo peor No ponerte metas No establecer condiciones Para que tú Poco a poco Vayas mejorando Y por más que lo hagas Día tras día No ves mejor alguna Con el paso del tiempo Y mejor lo dejas Por la paz Lo que te sugiero Para que tengas Un mejor nivel De forma efectiva Y súper sencillo Es que te establezcas Estos récords Estas metas Con ciertos números Te voy a poner un ejemplo Digamos que el día de hoy Hiciste cinco dominadas Para tu próximo entrenamiento Que ya sea mañana O la próxima semana Debes de hacer Como mínimo Esas cinco Pero de preferencia Hacer seis Nunca hacer menos Porque en el momento En el que tú Te acostumbres a que Bueno no pasa nada El día de hoy Solo hice cuatro dominadas Eso te va a retrasar En tus entrenamientos Y en tu mejoría Si tú de verdad Quieres ir mejorando Aumentar tu número De dominadas Es de verdad Ponerte a practicar Y siempre intentar Tu récord anterior Puedes anotarlo Ya sea en tu celular O en alguna libreta Para que no se te olvide Y tengas bien claro El número que debes de superar En tu próximo entrenamiento Bueno cracks Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo No olviden estar comentando En la parte de acá abajo Que les pareció Que próximos nuevos tips Quieren ver aquí en Titanes Y por supuesto No olviden estar apoyando Este video Con su grandioso like También estar pendientes De todos nuestros videos Que estamos subiendo Desde YouTube Hasta todas nuestras redes sociales Que son como Facebook Instagram TikTok En todas estamos subiendo Contenido de fútbol Que no se deben de perder Bueno amigos Yo soy Capi Y nos estamos viendo La próxima ¡Suscríbete!